En estas vacaciones de fin de año en los diferentes lugares turísticos se deberían implementar puestos de vacunación para aquellos turistas que de una u otra forma no se han vacunado, afirma Wendy Guido de la Comisión de Turismo. Sí, sería importante llevar medidas necesarias y tener en todos los lugares que se puedan, los lugares públicos mucho mejor porque estás al aire libre y poder poner la vacuna. Te decía que también ya vamos a estar en casa a casa, lo que va a ayudar muchísimo y por supuesto esto va a empujar el turismo, la economía, el empleo. Sería muy beneficioso porque la gente que no se ha vacunado puede hacerlo. Guido agrega que el sector turismo podría recuperarse en comparación al año pasado, ya que la mayoría se han vacunado, pero a la vez se reitera no confiarse ante la pandemia. Por supuesto que tenemos que priorizar la vacuna, yo creo que todavía hay algunas personas que están temerosos de ponerse la vacuna, pero fíjate que ahora ya se va a trabajar casa a casa, o sea que todavía va a dar la oportunidad a las familias nicaragüenses que todavía no se han puesto la vacuna a poder ponérselas para poder completar, ojalá el total de la población nicaragüense ya esté con su vacuna y esté protegido, que es tan importante la salud, que sabes que la pandemia como nos ha dejado, nos ha golpeado no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Pero eso también te abre puertas al turismo, al manejar la pandemia, poder venir el turista con mucha confianza en una época, como te digo, navideña, donde estás en familia, para poder disfrutar los lugares que tenemos tan bonitos en Nicaragua y hacerlo con la protección, pues ya que tener de la vacuna y poder, por supuesto, empujar la economía. Se vuelve muy importante porque eso abre puertas de empleo, abre puertas de empleo y ayuda, por supuesto, al nicaragüense a poder mejorar la economía que necesitamos. Vamos a ir creciendo. Se abre una puerta también para el próximo año que ya tendríamos, digamos, totalmente completada la vacuna y eso hay mucha esperanza en que el turista nacional e internacional pueda visitarnos sin ningún problema. Noticias 12, Darlene Tellez.